Solteros, solteros, American Ok, vamos banda en esta noche en el centro de la pista porque yo quiero verte en movimiento Recuérdalo, esta noche es noche de fiesta, noche de fiesta con Marvios, organización Padrotes Carnavales de la Villa, Martín Carrera, así es que no quiero ver a nadie parado ni sentado Si lo ves parado, mételo, pamba el que no se mueva, Jorge Torres, DJ Ya llegaron los perdidos, despreciados, toda la gente de Nicolás Romero, Estado de México, bienvenido Mano arriba, la que quieras, hombres, hombres, mano chaquetera, arriba, güey Movimiento, vámonos arriba, arriba Iniciamos con excelente música Ya está Marvios, mi niño, ya Kiley, ya empezó Marvios Vámonos arriba, saltando, saltando, saltando lo más chido que se pueda ¡Saltando! Iniciamos Hola banda de Nicolás Romero, presente Ya llegaron los cuadrotes Hoy, aquí en la Villa Algo de lo que escuchamos en el EDC México Electric Daisy Carnival ¡Vámonos arriba otra vez! ¡Arriba en la soltería! Este es el estilo duro Directamente desde Holanda Hard Style ¿Dónde están los que se vinieron sin permiso? Los que no fueron a trabajar Los que no van a llegar a su casa Desobligados, grito, una, dos, tres ¡Vámonos arriba! 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 Discos y publicidades, Rogers, bienvenidos. Palmas, palmas, palmas. Palmas arriba. Palmas, 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 palmas. Este inicia suavecito, vámonos arriba a la banda. Sigue tus instintos, hacia los cielos y asciende. Defcon 1. Salta. Hola, Lulises. Hoy aquí Juan Marvius. Hola, la gente de Tepito. Dizzy. Hush. Están en el llamado. Dragon Blood es nuestro regalo. Manos arriba, la que quieras. Saltando, saltando. Saltalo. A toda la banda que está llegando. Algo diferente aquí, en Martín Carrera. Infectando los carnavales de ambiente. Vámonos arriba. Hombre. Saltando. Saltalo. 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 Ya llegó el mismo perfecto, ya llegó el grillo Hermanos Germona, Santa Clara, Ecatepec presente This is Heart Style 2017 Ya lo sabes, una mano arriba Para toda la gente de Nicolás Romero ya presente Saltando, ¡sáltalo! Ya llegó la banda de Santa Clara, ¡bienvenido! Llegó el peque para los perdidos, Nicolás Romero Ya presente en los carnavales de Martín Carrera Palmas, palmas Ya lo sabes, una mano arriba, la que quieras Los hombres solteros Las mujeres más bonitas de la noche ¡Mano arriba! Iniciando aquí, Martín Carrera ¡Woo! Ya llegó el Palodia Todos perdidos Ahí vienen los chidos otra vez ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Might me wake up! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba México! 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 ¡Atención! ¡Esta no es un prueba! Ya llegó Arlette, 100% Marvios. Gracias. Bienvenida. ¡Atención! ¡Esta no es un prueba! ¡Esta no es un prueba! Hoy con el fascinante Marvios. ¡Vámonos arriba! ¡Mano arriba! ¡Saltado! ¡Atención! ¡Esta no es un prueba! ¡Saltado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Otro clasiquísimo para la banda Para el parodia Perdidos Nicolás Romero Vamos a abrazarnos Vamos a saltar juntos ¡Gracias! 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 Jorge Torres DJ Algo que todavía ponen en el Hard Bass Climax Para Pablo Peques, Demi Los Perdidos, siempre hasta la muerte, Mario, gracias Grito de la banda, una, dos, tres La banda que ha ido al vive latino Los más desmadrosos Movimiento ¡Muévelo! 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 ¡Muéve! 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 ¡Muéve!